La música estaba buena El chicle se me pegó La chica me dijo entonces Si acaso se crema Por mi no haya cuidado De cómo no voy a sentar La suerte que a veces tengo Esa noche me falló Y por culpa de ser chicle, amor Y no se me ha visto Y por culpa de ser chicle, amor Y no se me ha visto Y el chicle se me pegó Y el chicle se me pegó Y se me va bailando Y el paso no me salió El chicle se me pegó Y se me va bailando Y el paso no me salió Y el paso no me salió El chicle se me pegó Y se me va bailando Y el paso no me salió El chicle se me pegó El chicle se me pegó, quisiera irme bailando y el paso no me salió Gracias por ver el video